Venganlo, venganlo, venganlo Pero me cae de risa cuando lo delaté al Alpa Ay, qué asco Me cae de risa porque yo lo inculpé al Alpa Y de la nada el supercal dice Agnes De la nada No conoces el bait Yo me estaba riendo porque dije Es que la gente de la gente es capaz Me estaba adivinando porque sí Porque ni siquiera sabía que había muerto uno Como de pasar a acusar a yo mismo A acusar a mi propio equipo De que el supercal te acusa a Agnes Qué mierda Estaba adivinando para ver qué decían Porque ahí se ve como alba Y es evidente que el karma me la devolvió Ya el Alpa me delató también Merecido Inicio Fulta uno Sí, 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 sí Ya le inicio, le inicio, le inicio No, no, ¿qué falta? Ya le inicio, ya le inicio Falta uno, falta uno Ya le inicio, ya le inicio Perdón Alpa, no te vuelvo a delatar de esa forma Te quería trolear Ya rápido Y eso que Alpa le tocó a noche eso el año al impostor No, 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 no Ingría Ya está, ya está No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero ya, pero ya me lo merecía esa delatada también Porque yo ya me la devolvió Ya estamos parejos Por favor, por favor, pueden quedarse quietos por menos unos tres segundos porque a mí se me buguea Ahí está mi ching, ya está mi ching, ya está mi ching, ya está mi ching Ahí está mi ching Yo te doy tu color marrón, este, como siempre, este Sí, te iba a decir justo, gracias, weón, gracias Vamos, ya, es el impostor, es el impostor No, ya, es el impostor, es el impostor Hoy, no te creas, te traes de eso Bueno, bueno, fue muy bueno, me estás duro Oye, ¿por qué me aparecen a matar? Yo estoy bien a morir No es lo que parece, no es lo que parece No es lo que parece No, no, no ¿Por qué no reportaste el cuerpo? Escúchame, escúchame, escúchame Están asesinando ya No, yo, yo, aparte no puedo ser yo porque yo dije que primero iba a matar a Choco Así que no soy yo Pero el punto Pero por qué siempre hablo porque está afectado, no entiendo Yo estaba, yo estaba, yo estaba subiendo Yo estaba subiendo y vi un cadáver y ninja que estaba viniendo, nada más Yo también, claro, para la parte de la sala médica Ya yo estaba viniendo a esa parte de ahí Y yo te vi justo, este, como que No, no estaba subiendo completamente Ya estaba ahí en cafetería Pero me supongo que lo estarás diciendo en tu perspectiva O no sé, ¿no? ¿Qué raro? ¿Te estuviste? ¿Lo vi muerto? No, 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 no No sé cómo defenderme al respecto Porque todas las pruebas me ocultan a mí Pero no soy yo Ya, está bien No voten por él esta vez Porque es cierto Él venía de abajo Exacto, exacto No, yo quiero votar a él Quiero votar a él Le fonamos a ti ahora Sí, sí, sí No, se adrimale, bro, adrimale Es muy sospechoso Es sospechoso, la verdad Oye, oye, oye Los dos impostores votaron por Choner Así que Choner no es Lo descarto completamente Exacto No, bueno, cuidado Ya está, los dos impostores han votado por Choner Ya está, listo Choner no es, este, impostor Vote a por él y no soy impostor Ya, ya se delató Ya, primero vamos a meterle a niño a dos Te odio, te odio Ay, que fui con el alfa Chicos, un rato voy a estar AFK porque están tocando la puerta de mi casa, ¿ya? Me voy a meter al alfa de primero Yo también me voy a estar alfegado Yo también chicos, voy al baño, ya vengo Yo también chicos, voy a comer ¿Qué quieres? Andes que, ma, cuando tengas hambre Ma, cuando tengas hambre ¿No puedo calentar una papilazita? Y a calentar nada más No le digan nada Es una basura Ya, este, ¿dónde encontraste a cuerpo? Vale, espera, escucha, escucha ¿De qué hable ella? Qué desalmados Habla, vale Sospecho de alguien Y yo vi a las ninjas salir de ahí Ya, exactamente Yo salí de ahí, hacia el botón Y justo cuando mataron Yo soy científico Abrí mi esto y vi que lo mataron a Tilín Porque él estaba en cámara Yo venía justo de cámaras De hacer una misión ahí Voy hacia la cafetería Y justo veo Justo veo que mataron a Supercat Y yo me acuerdo que la última que dejé por ahí cerca Es Agnes Silencio, silencio Yo, a la última que vi Fue a Agnes en el rector Y Supercat estaba en las cámaras Y Val, no sé por qué me dijo Que me vio a mí último Cuando Agnes también estaba en el rector Así que no creo que no sé ¿Te has cruzado con Agnes Val? Sí, bueno Es que solo te vi a ti No, la verdad no vi a Agnes ¿Y Agnes dónde estaba? Yo estaba de parte de electricidad O sea, ni bien te fuiste Yo me fui a electricidad O sea, no tiene sentido Y no viste a alguien pasar por ahí Porque tuvo que ser alguien Que pasó por tu lado Yo subí Y vi a Val Y justo reportó el cuerpo Ah, pero no me dijiste Que estaba haciendo electricidad Por eso Yo venía de abajo Por eso te dicen que yo subía Entonces yo pensé Estaba sin el rector No entiendo Te juro que no soy yo Te juro Chicos, síguenme Pero que vean que no soy yo Tengo la tarea de basurado Ya, ya, ok, ok Tengo otra tarea Pero Me parece muy raro Yo tengo dos sospechosos Así que No, no, miren Pueden seguirme en el escáner Vale, vale, vale Es que es muy difícil Dos personas No se han dado Es que es Cristina Penalo Cristina Penalo No No Sábado y domingo ¿Ves? 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 Pero dijiste sábado y domingo ¿Vos días de esta causa? ¿Me lo prometiste, pal? ¿No quieres siempre cumplir las promesas? Oye, apaga tu micro Oye, el cringe ¿Ves? ¿Ves seguro? ¿Ves? No No ¿Ves? ¡No! Cople tu promesa Papato, siempre cumpla tu promesa ¿Ves? Más le vale cumplir su palabra Si no con la secretaria, mano Le dices a tu mamá sobre la secretaria ¿Qué? ¿Qué? So ¡Gracias! ¿Qué pasa? Eh... Es Choco, por ejemplo... Ah... ¡Es Choco! Estaba transformada en mí y se... Se transforma en ella de la... Transforma Ya, Choco. Listo. ¿Qué tienes que decir para... Antes de tus últimas palabras? ¡Nada! ¡Porque... Antes de estar en mi espacio Porque es la palabra de Dune inocente contra la tuya, así que... Es evidente que... Ya no hay escapatoria. Porque sí, me vio y todo. Fuerzo, pues si él es inocente. Va a quedar fría, va a quedar fría. Choco, nos despedimos. Quedaste muy lejos y... Apreciamos tu esfuerzo, la verdad. Apreciamos tu esfuerzo, la verdad. Apreciamos tu esfuerzo, la verdad. Se puede decir la aprobación. Buena compañera. ¿Puedes decir la aprobación en la sala? Oye, ¿verdad? ¿Quién hizo el escáner? ¿LightNake o Agnes? Fui yo, fui yo, fui yo. ¿Puedo decir la aprobación? Agnes y Grismali no son. Puedo decir la aprobación. Yo tampoco porque soy científico, obviamente. Ahí salía que me hiciera mi cuerpito. Chicos, me están oyendo. ¿Puedo decir mi profesión? ¿Puedo decir mi profesión? ¿Puedo decir mi profesión? ¿Puedo decir mi profesión? ¿LightNake no sé qué hacía ahí parado? Porque no se veía que se estaba escaneando. Sí, a mí también me pareció raro. No, es porque pensaba que... Mi profesión, mi profesión... ¿Puedo decir mi profesión, por favor? Sí, porque sí ve que tu cuerpito se... Sí, la verdad es que muy raro. Agnes nomás se escaneó y tú aprovechaste eso para disimular que estabas escaneándote, así que... Ni malas jugadas. Chicos, soy ingeniero, ya fue, se lo digo. Porque quiero salvar mi vida. Aparte, no sé por qué no funcionaba. Frío de frías. A ver, intentalo otra vez, a ver, vamos. Soy ingeniero. Ah, eres ingeniero, ¿no? De la nada eres ingeniero. Sí, en serio, soy ingeniero. No funcionaba el escaneo. A ver... No? No. 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 No entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. No entiendo. No entiendo, no entiendo. No entiendo. No entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. 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 No, 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 por más sucio y cochino que sea mi skin, soy doctor y he visto que alguien ha muerto, es x201 Yo soy ingeniera, por si no Oye, pero mi pregunta es, ¿cómo has visto y has reportado el cuerpo a la vez? No entiendo No, soy enfermero, o sea que tengo un hito de la idea y veo que no muero ¿Quiénes estaban en el rector? Yo desestuve conmigo Solamente díganme los que estaban, los que estaban Agnes y Choco, Agnes y Choco Agnes y Choco, ¿quién más? Había una persona más Agnes y yo fuimos a ver el... Ajá, ellos venían de camino Ya, porque yo vi tres, ya, entonces era Agnes, Choco y probablemente Drismalia habría llegado antes A ver, escuchen, Val no es porque le voy a hacer la tareita de disparar cohetes a piedras Y yo también, así que descalificados Y soy doctor Oye, no, ingeniera No, ingeniera Ya, entonces... Eso no me lo creo mucho, Val Ya, entonces es Tiline o Lagne Uno de los dos tenemos que votar ¿A quién? ¿A quién? ¿A Tiline o a Lagne? La verdad es que no me parece tan justo hacer eso ahorita, eh Muy precipitado Porque solo ha muerto uno, no es justo Ajá, exacto Es que yo vi que personas estaban en un determinado lugar y no han dicho suposiciones y me parece raro Los únicos que me han dicho suposiciones son ustedes, o sea, yo vi cuando una persona estaba en cierto lugar y luego solamente llegó al otro sitio uno, ¿no? O sea, alguien mató ahí a alguien Y los únicos que no han dicho suposicionamientos han sido Lagne y Tiline Ustedes y todos ustedes Carajo, ninja, mucho hablas, voy a otro por ti Pero si yo te he dicho que estaba en cámaras Nada, nada No había nadie de cámara Yo estaba en cámara Si ven que está prendido, soy yo, obviamente Lo fuera de acuerdo, soy yo, hoy voy a otro tipo de ¡Suscríbete! ¡Drizzmally! ¡Drizzmally está con él! ¡Drizzmally está con él! ¡Uy! Puede que sí sea Drizzmally, ¿eh? Digos, escúchame. ¿Y eso es verdad? Escúchame, cuando se apagó la luz... No te lo acepto. ...yo estaba con Val a la derecha. Así que Val... O sea, yo podría haberlo matado y estábamos solo no viendo... No, 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 Drizzmally, Drizzmally. ¿Sabes por qué lo que acabas de decir está mal? ¿Por qué? Todo. No sé. Está mal. Ya, escúchame. Yo dejé a Chocó, la que apagó la luz, con Lainey, y me fui a ver a Val, que estaba a la derecha en el... Al último que dejaste fue Lainey, ¿verdad? A Lainey con Chocó, sí. Y me fui a la derecha, no más. Ahí estaba Val y no me acuerdo quién más. Estaba en el... ¿cómo se llama? En el combustible. Nada más, luego volví. Ya no estaba... Ah, no, 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 no. ¿Ya? Es lo que yo vi. Drizzmally, Drizzmally. Ya, mira, entonces... Entonces teníamos a un sospechoso, el único que no dio su ubicación. A Teline puede que lo descarte porque lo vi en cámaras. Y... A Lainey no habla mucho, eh. Chocó tampoco. A Lainey no sé... ¿En dónde encontraste el cuerpo, Drizzmally? Joder. Lainey también está muy caliente. ¿En electricidad? Escúchame, ¿en electricidad? ¿Por qué no habla? Silencio, silencio. ¿Lo encontraste en electricidad? Ya, a Lainey yo no lo vi... Este... Ni bajar para abajo, ni subir para arriba en la parte de cámaras. Y salió de la nada. No sé si Supercat se habrá dado cuenta que él también habrá salido. Así que yo voto por Lainey. Tiene que ser el... O sea, puede que esté la cámara viendo para Lainey. No puede ser porque es ingeniera y tipo... Por Lainey. ¡Uh! No hay votos. No, Lainey no. Ya, ya, retirado. Ya, 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 ya. Ya lo sabía. Es que era... No me lo creo. Era... Era predecible que era T-Lainey online. Yo lo dije. Yo lo dije al principio. Pero ya, ¿por qué? Era T-Lainey online. Pero, o sea, te descarte a ti un poco. Eh... No por completo. Eh, ya. Te voy a descubrir. Comiendo todo en place. Hola a todos. Bienvenidos a T-Lainey online. Hola a todos. ¡Oh, le salió guay! ¡Gi, ya perdimos! Ya, nadie, nadie... ¡Edris Mali! ¡Edris Mali! ¡Ya perdimos! ¡Ya perdimos! ¡Nadie se desactiva! ¿Por qué nadie se desactiva? ¡What the fuck?! ¡Bien! ¡Uy, no sé, creo! ¡Oh, Dios mío, me puse nerviosazo! Oye, Val, Val. De verdad, tú eres ingeniero, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. ¿El ingeniero mata gente, Val? Sí, también. Por lo que digo, no. Sí, 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 es niñado. Uy, sí la han clavado bien feo a ese. Es niñado, es niñado, es niñado. Es niñado. Sí, 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 es niñado. Oye, pero no va a morir, ¿sabes? Me dije que es broma, ¿sabes? No, puede ser que el impostor se haya sentido culpable y se haya suicidado. No, puede ser efectivamente porque ha volado la alarma al último segundo, literal. Es que se ha haumorzado. Ya, escuchen, escuchen. Oye, Sonia, casi la caja. Yo no estoy supecífico. Oye, no. He visto eso, tuviste la alarma. Estaba nervioso, estaba nervioso. No, no, estaba nervioso, estaba nervioso. Ya, escuchen. No soy Niyo, ni Val, ni yo. Está entre Tilín, Dismali y Agnes. Yo creo que es Dismali. Es Dismali, es Dismali, es Dismali. Escúchame, yo puedo descartarme porque tengo la misión de los mecánicos. Sí, descartarme. Sí, sí, te vamos a descartar. ¿No puedo descartar? Sí, sí, sí. Sí, mejor que descartamos a ti ahorita. Sí, sí, te descartamos ahorita. Es que eres tú, Dismali, lo sé, lo sé. Ah, sí. Y si no eres tú, me matas. Bien jugado, Dismali, ya jugado. Estilín, Estilín, Estilín. No, ¿por qué me hacen caso? Son unos tontos. Dios mío. Oye, Sourner siempre la cagó. Sourner, Sourner. Sourner. Ya, ya, listo, ya. Ya, votenla, votenle a la caca. Hola, papá G. No, 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 no. A la caca va a ver, a la caca. Sourner, sí. No, 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 yo soy el doctor. No, yo soy el enfermero. No, 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 la van a cagar, la van a cagar, en serio. Yo soy caca y la van a cagar ustedes. Sí, 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 sí. Sí, 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 háganle caso a él. No, no, es mal, es mal. No, tonto, ya votenla a la caca, por favor. A ver, dos. Ya, es Agnes, es Agnes, es Agnes. No, eres tú, Tilín. Soy yo, soy yo, soy yo. No, ¿por qué yo voy a hacer? Mi tío está yendo. Yo estoy siempre en cámara, mamá. Es que eres muy sospechoso, no sé por qué, por el tema del oxígeno. No, 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 ¿por qué me ha votado? A mí siempre me van a encontrar en cámara, no sé qué están haciendo. Oye, si es Agnes, a su madre, de verdad. Ya perdimos, ya. Vamos a matarla. Ya, bien jugado, bien jugado, gente. Eres tú, ¿no? Tilín. No, no soy yo, no soy yo. Ya, no, Agnes. Me huele sucio, Tilín. Vota, votame, votame, votame. Ya, ya, no, Agnes. No es nerd caca, por eso eres catapés. Pero, ¿quién es? Vale, ¿a quién has votado tú? ¿Por qué te has callado? Es Agnes, es Agnes. Vota nomás, ya fue. Oye, Solner, vota por ti. Apúrate. Pero, ¿a quién fue, carajo? Qué asco, ¿a quién voto? A la caca, a la caga. No, te voy a votar a ti, ¿ah? Pero, del Tilín es sospechoso, pero... Nada, no importa, es un juego, amórate. No te ca... Oye, oye, Supercat. Supercat, yo voté por Sosner. Te juro que yo voté por Sosner. ¡No me lo creo que... ¡Él estaba en cámara, Sosner! ¡Él estaba en cámara! ¿Por qué no hablan, maldita sea? ¿Por qué no hablan? Callados ahí. Val, corre. Ven conmigo, ven conmigo, Val. Ven conmigo. No, espérate, Val. No, tenemos que estar cerca del botón, ¿no? Corre, corre, date la vuelta. Vale, vale, vale. Si mata uno ya gana. Si mata uno ya gana. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡No! Si mata uno ya gana, el difusor. Alguien que la llame por Discord a Agnes para que se le bugue... ¡Amongos! Necesito una mano. No, no, mentira. Uuuh, ya regresé, ya regresé. Se me salió la parte. ¡Está el área, está el área! ¡No! ¡Yay, yay! ¡Yay, yay! ¡Meter presión! ¡Fue buena idea! ¡Amén, toda! ¡Fue horrible! ¡Ese software es un tremendo simbo! ¡Qué buena idea! ¡Puedes cerrar esta puerta así! ¡Eso es un tremendo simbo! ¡Nada, nada! Es que tú suenas muy sospechoso. ¡Puedes! ¡No! ¡No, pues, Toño! Es que... Este video es lo que siempre... Todo digo para unirme. ¡Es muy fácil! Ok, entonces... Si matan al ninja, perdemos la partida. Me ha quedado claro. ¡Sí, por favor! ¡Me ha quedado claro! Me queda muy claro. Sí, P. Perú, Perú. Perú, P. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy P. Yo también, también. ¡Lei, leí, leí! ¡Falta uno! ¡Alejo ese tilínea! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! Son nueve. Ahí está, al inicio. Yo justo vi a Agnes y dije... No, ya, adiós. Junto me fui para abajo y ahí me matan. ¡Oye, me tocó el postoro! ¡Ya están muertos! ¡Ya gané, Agnes! Ya se cagaron, ya. Diez segundos para esperarme. ¡Fía! Espérenme diez segundos. ¡Ya, matelo, matelo, matelo! Amigo, nos conocemos de las agneses y no encontraste un micro nuevo. ¿Y tú sigues teniendo tu PC de patata? Sí. ¡Patata de pesado, güey! Ok, ¿lo viste? ¡X-2-1! ¡X-2-0-1! Pero tú viste que se transformó. ¡Uy, su cara se transformó! ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? No lo he visto. No sé qué. No lo había visto. Tú estuviste a su lado, man. Creo que sí, ¿eh? O sea, porque yo justo pasé contigo. Justo pasé contigo y lo veía arriba, man. Sí, Dreamali, Dreamali. Dreamali se transformó. Dreamali, Dreamali. Dreamali, Dreamali. Dreamali, Dreamali, ¿qué tienes que decirle a tu favor? Me vas a votar de nuevo incorrectamente. Pero ahí votenme, votenme. No me interesa. Entonces es X-2-0-1, creo que es. Bueno, no puedo decir que yo venía de la derecha a la izquierda y tú me viste justo. Yo vine por la desigualdad y el otro se transformó justo. Yo voy a omitir mi voto. Yo voy a omitir mi voto. Opea, si quieren no voten a nadie entonces. No, 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 no. ¿Por qué hablo? Yo voté a Dreamali. Ya voy a votar a Dreamali porque es el que... Ya voy a votar a Dreamali, ¿no? Yo omití mi voto por si acaso. Yo no voté por Dreamali, ¿eh? No importa. Yo voto a Dreamali porque todos votan por Dreamali. Yo lo voto porque es el único que estaba cerquita y que pasó por... Yo estoy omitiendo porque yo no vi nada, pues. O sea, yo no puedo votar por votar si nadie estaba... Dreamali, Dreamali, Dreamali. Dreamali. Sígueme, sígueme a hacer mis tareas porque es que no soy si quieres. Dreamali, Dreamali. ¿Qué has hecho, Dreamali? ¿Qué es esto? ¿Por qué no votas a Dreamali? Quiero saber por qué lo votan a Dreamali. Porque no entendí nada. Escuché... No creo que sea él, la verdad. Por su madre. Wait, keep saying it. Eh, ¿qué es? Era obvio, era obvio. Quiero decir, ¿qué es? Ok, yo ni yo, yo ni yo, yo ni yo No, yo ni yo, yo ni yo No, yo ni yo, yo ni yo Te llaman, te llaman, te llaman, contesta, contesta ¿Qué pasó? Ok, ¿dónde se desconectaron? Sí, le llamaron Ahorita vuelve, ahorita vuelve Ah, o sea, tú, esos dos se llamaron, o sea, que son ellos dos Ah, sí, sí, sí Una Agnes, o la clon de Agnes Rara Se metió justo en la... Estoy ingeniera, like me, estoy ingeniera Pues, tu copia, tu copia estaba conmigo Así que... Mira, alguien vio algo Sí, en serio Y mi cara se tiró a la teoría que estaba justamente... ¿Qué se fue primero? ¿Qué se fue? Arriba del todo Ok, se fue No, no te escucho muy bien ¿Quién se fue? Arriba del todo Se fue Toco y... Ah... El rector... Tu copia se subió en rector de la... Y Sosner, Sosner, Sosner Y justo murió a Sosner y Choco sigue viva Ya, la verdad es que sí, ya, muy raro Es raro Alguien me quiere seguir para que vean que soy maldita mente inocente Por favor Y justo le llamaron después de morir el Sosner Qué raro Ya, Choco Fuiste Fuiste, Choco Fuiste, Choco Fuiste, te delataron No, no sé O sea, y me iba a jugar igual porque había matado a Dismali En una... Creo que de la nada Y me maté a Sosner ahí Iba a aparecer pero me llamó Es que era obvio porque... No, pero culpa de los Sosner Se habían separado a los dos, pero... Lightning no puede... Ah, exacto Lightning no puede este... Ay, creo que la cagué Ay, mucho Qué cagón eres Sosner Ah, amigo El chico se sale Y me empieza a llamar Y se escucha en todo mi mujer No, nada Sí, mucho de acuerdo Pero... Oye, no sabe Esa es la de llamar, no la conocía Ah, voy a hacer... Me escribe, creo Le escribo, le escribo Le escribo a Choco, Choco Perdóname, me dijiste Perdón, perdón Te siento triste Si te toca impostor, te escribo, no me mate No sé, pero uno No, uno Ya, dale, dale Estabas nerviosa, ¿no? Uy, es que... ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué me jolé? Puede ser, confío en ti Le reí la sangre No, no, no se preocupe No se preocupe No lo falta, no lo falta Oye, nunca me toca Oye, nunca me toca Chama No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hubo un doble Stossner y mató a Choco y entonces vi a Stossner todo panicado porque yo es que cuando juega pues todo panicado ya la vaina es que yo estaba con 201 A ellos lo descarto Entonces puede ser Hola, no sé Escúchame, escúchame, escúchame ¿Quién estuvo con nosotros en sala médica? Yo estaba por la parte de la cámara Yo vi que subiste tú Soner, yo vi que subió X-201 y Agnes Escúchame, yo estaba en sala médica No se fue para nada No, 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 estoy hablando de cuando yo venía de electricidad Y ese Tilín, de verdad De la parte de la cámara Voten a Tilín Me muestro que soy inocente Yo también creo que es Tilín Ya, voten al 201 Ya, normal, normal Si no es el no, voten a mí Sosner no es Sosner no es porque ha estado con su copia No sé, pues Voten para buscar Ya perdieron ya, rindas Vamos等 más B 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, ok. No, mataron al... Ya, no tengo ni puta idea. Solamente reporté, pero no tengo ni puta idea. Ya, mira. Creo que es de Rismali, entonces. ¿Dónde estuviste, Rismali? Estaba en cámaras. Conmigo. Estaba con Agnes apagando la arma. Mira, yo estaba con... Bueno, Val se había ido de la parte donde están escudos. Y así que la puedo descartar completamente ahí. ¿Estaba haciendo escudos? Sí, estaba. Ah, Val. Ah, ella fue la última que la vi y salió. Sí, sí, sí. Perdón, me estaba... Ella me vio, ¿ves? ¿Ves? Mira, el ninja yo lo vi y algo de suspicios, pero él me ayudó a completar la misión del... Exacto. Yo soy inocente, así que puede ser que la Agnes nos esté haciendo su jugadita. O... No, pero Agnes escaneó, brother. ¿Qué pasa? No me escaneó. Ya, entonces, estás... Obviamente es evidente que está entre Rismali y tú, X-201. Así que... Amigo, ¿algo que decir? Mira, a ti no te vi cuando Agnes hizo el escáner, así que pudiste también hacer el mutador. Así que no sé qué tanto confiar en ti tampoco. Porque el mismo, este... El mismo, este, impostor también puede hacer las misiones de oxígeno y todas esas cosas, ¿no? Ya, y dime por qué sería yo. Porque a ti no te vi cuando justo estábamos con Agnes ahí tampoco. Tú no eres el único que nos hiciste. Dijiste que no me viste, pero yo... Claro, no digo que ha sido tú, pero puede ser. Y lo otro, Rismali. A Vale tampoco la vi. Pero a Rismali ni a ti lo he visto. Mira, yo voy a votar por ti porque sospecho demasiado de ti. Ya. O sea, que puede ser tú. Yo no sé por quién votar. Vale, no creo porque... Yo no sé por quién votar. Yo no voto por nadie. Bueno, bueno. Ya vamos a ver, ya. Sígueme si quieres y voy a hacer misiones. Ahí tengo creo una. No te preocupes, ya vamos a ver. Tengo la de meteoritos, tengo la de meteoritos. Creo, 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 creo. Sígueme. Ah, lo no era meteorito, era Karen. Sorry. Yeah. 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 Tamam. Awesome. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y usé la alcantarilla y me fui hacia cámaras Y no sé por qué no se dio cuenta de eso Pero era más que evidente que yo Yo sospecho de Tinja o de Vale Pero Drismali no es nada tampoco Ya, eres tú pues, porque no hay nadie más Ya, pero no, Vale y yo en todo caso Pero ya votaron a un impostor Entonces tiene que ser uno de los otros en todo caso Pero tú me estás diciendo que eres el único que No estuvo justo cuando tuvimos con Álvaro Yo estuve siguiendo a Drismali Pero son dos impostores Porque Drismali también era un sospechoso y no lo maté Escúchame, es que no tiene nada que ver Que tú no hayas matado Tú puedes no matar toda la partida Y el otro puede haber manchado sus manos Y tú ahí tranquilamente Es el único que me está inculpando, bro Los demás me han visto toda la partida Es que me parece muy raro Porque... Ya, pero yo estaba en la partida junto con ellos, bro Y si no, no hubiera podido matar a nadie ¿Toda la partida? Claro, en toda la partida estoy con ellos en grupo Y soy el único que ellos me han visto Agnes de Medivo hubiera podido matar a alguien También junto con el impostor Si es que hubiera sido también acusado en la sala médica No, 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 muy raro la verdad Pero hubiera podido matar a otro junto con el impostor En la misma sala médica, bro ¿Me entiendes? Ah, bueno Claro, entonces ahí quedas Porfa, Dibi quiere decir Tú confías en mí, Agnes Tú sabes cuando yo miento Agnes, confía en mí De verdad te lo juro No soy No soy No soy Tengo escudos, bro Síganme si quieren Síganme, síganme Tengo escudos Si quieren Quieren descartar Síganme Tengo escudos Para que me vean Que sí puedo Pero amigo ¿Qué tiene que ver eso? Que tengo una misión para poder completar ¿Cómo que escudos? Ah, los de abajo a la derecha del todo Para que se ilumine esas barritas Dos barritas Tengo para hacer el 3 Espero que me descarten ¿Cuál es ese? Muy raro, la verdad La derecha del todo A ver, Agnes se hizo Mira, con Agnes me he cruzado un montón de veces Y no le ha matado, brother Agnes se hizo escáner Y yo soy ingeniero Así que Mira, me parece muy raro Ya, ok, ok, ok Ya, entendí Agnes, sígueme Sígueme, sígueme escudo Sígueme escudo A la derecha del todo Donde se prenden Pero, o sea, no Oye, ¿quién sabe que sea Val o Dream Mali Ninja? Así que Hay que ver Para poder descartarlo La verdad es que sí Ya, entonces ya Voy Nos está haciendo la jugadita No, no Pero Dream Mali no es Porque yo lo he dicho No, no Dream Mali no es Dream Mali no es, brother Ya, entonces es Val Es Val Yo digo otra Val Porque Dream Mali Este seguro que no es Es Val Es de hecho la culpa entre todos No, es Val Es Val Porque Dream Mali no es Ninja Yo sopí de ti Pero tampoco No tengo muchas pruebas Tampoco Por eso Tenemos que descartar No culpen así Vale, vale Ya, está bien Viene en la persona Entonces hay que terminar Las misiones tranquilamente Ya Si es muy real Y es que tiene esta persona Que los fantasmas terminen Por favor Sígueme escudo Sígueme escudo Yo tengo esto de armitos Todavía me falta Sígueme escudo Tremendo hijo de Tremendo hijo de Tremendo hijo de ¡Gracias! 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 Lo sé, yo los vigilo a todos, pues Ah, que chido Mira, yo hubieras a pechar de ti Aunque no fueras a cumplir, te hubiera votado Te hubiera votado, en serio En serio, ¿no? Por pesado, en serio, qué pesado Yo era ingeniero Oye, le hicimos muy larga Oye, le hicieron muy larga, pero es que era para destacar Le hicimos muy largo, un par de llorones Ganamos, ganamos Oye, este se explotó, otro rápido atrás la pegó Aún me salto, un momento y yo a ti Lo siento, lo siento el de... del... 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 como se llama ¿Qué? Lo siento, lo siento el del... 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 ¡Hueja! Verde, no lo defendí, sin querer ¡Ay, tío! ¿Qué pasó? Choco, entra Ignate, te comprendimos ¡Ah, ya! Perdón, perdón Lickney, Lickney Dime Falta uno ¿Puedes grabar una partida, por favor? ¿En cosa? Sí ¿Se tiene en YouTube? Ah, la partida Sí, las primeras dos no saldrán Porque se me... se me... se me... se me buggeó Uy, también ahí, ¿ah? O el YouTube azul, YouTube azul Ay, ¿cuántos YouTube conoces, ah? ¿Conozco uno, el Rojo? El YouTube Rojo El YouTube Rojo, ¿ok? El YouTube Rojo, ¿también? El YouTube Rho original No, pero el YouTube Rojo y negro, rojo y negro El YouTube Rojo y negro, medio, también As mire Modo oscuro, modo oscuro A la mierda Grava Lickney, pasaría a YouTube Ok Por favor, Lickney Ya van cincuenta y seis minutos de grabación Manda, manda, manda También hay Youtube restado, posto Manda, manda, manda Las dos primeras partidas hicimos Manda, 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 manda R34 también Asu Ay, Asu, quiero que me toque No te va a tocar ¿Quién quiere que te toque? El negro te va a tocar, el negro El negro El negro Dividido muy Un fallo muy más difícil de aquí Quiero que se vayan a la persona que yo quiero Que se vayan a la persona que yo quiero Que se vayan a la mujer Sin libertad no la quiero Tampoco la vayan a ustedes No se utilicen Nunca todos queremos La mataron cantando, no, son despreciables Son despreciables A ver Que desgraciado Uy, escuchenme, escuchenme Yo vi a una Choco matar a otra Choco Por lo tanto, hay un cambiaformas Así que digo que es Ah, no sé quién puede ser Soy yo Mira, yo vi a X-201 A mi... Junto a Electricidad así conmigo Así que... No lo descarto por completo, pero... Ninja no sabes No sé quién es No sé quién es Tú eres el ninja que estás hablando de ella Sí No sé quién es A ti está contigo Yo no sé quién es Pero tengo a la médica, creo Síganme, si quieres Ya, este... Omitamos, este... Por un momento Porque no tengo ninguna prueba Pero tampoco... Tampoco... Tampoco bailar, ¿no? Ya, mira, síganme Tengo a la médica Agnes, Agnes, ¿por qué cantabas la canción de Choco? Ya... Ya, asesino, síganlo a la médica y lo mato Se me va a contagiar Sí, síganme a la médica dos o tres, al menos Es raro, ¿no? O sea, alguien imita a Choco y también imita a su canto Sí Ay, la verdad que sí Mmm... Agnes... Sospechoso, sospechoso Sospechoso Sospechosazo Agnes, si no tienes apuro, entonces... Yo imito, yo imito Yo imito, yo imito, yo imito Yo imito, yo me imito Mira, esta el perro dice que se era Ah, yo omito Qué botar Ay, ¿por qué el súper se fue? Ah, porque se aburrió, dicen mucho demoramos Uy, qué media hora Al, ave Uy, sí, Dios Pasan Gracias. Gracias. Voten la name y si no es, me sigan a mí a la médica porque sigo teniendo la escana. Ya, es la gnei, ¿verdad? La gnei, sí, la gnei. ¿Algo más que decir? ¿Algo más que decir? ¿Alguien? Ya, ya, ya. Valve, qué descarada eres, ¿no? Ya, mira. Bajando, justo la veo. Degollando a Trismali. De un nabajo. ¿Qué? Yendo hacia abajo. No se dio cuenta de mí, pero entré en pánico y reporté supuestamente. No, 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 no es cierto. Yo fui a arreglarme el nabajo. La name justo también iba a matar. Creo que están en llamada, así que porque justo mataron al mismo tiempo. Tienes foto de eso, niña. Primero votemos a Valve, ¿ya, muchachos? Ya, Valve, mira. Voten a Valve y síganme a la médica para que vean que no soy yo. Vale, vale, vale. Y luego síganme a la médica y si no soy yo, voten a la name. Dale, dale, dale. Valve, ¿por qué es niña? ¿Qué es niña, Valve? Si veo que no lo haces, no sé, ¿ah? Si ve que no lo haces, te mata, ¿qué dice? Cuidado. También, también. Ah, ok, mira, mira, mira. Voten a Valve y luego me siguen a la médica y si lo tengo, votamos a la name. Ni siquiera está. Es que va a medar pena, no puede ser ella. Uno, dos, tres. Voten, votenla porque chiste, quiere engañarnos. Viva, viva, viva. Entró pelapollos. No, se fue pelapollos. Sí, no me lo creo. ¿Qué? No, no puede ser. Es la niña, es la niña. Ya, niña, niña. No sé si vivieron. Me estás a mí, me estás a mí, me estás a mí, me estás a mí, me estás a mí. No, es la mierda. No, los que cantan mueren, nomás digo. No, 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 no. Soy inocente ¿Quién me habrá sentido el idiota? Pongo la musiquita Estamos muy tensionados Yo no sabía si era Nos ha engañado Pero a mí me ha engañado de una manera Como antes ¿Y ese nickname? ¿Ese nickname dijo? Rápidamente me fui corriendo Oye, pero si eres nickname, no sé Yo digo que es nickname Y si no es, ya me vuelven a mí Pero no me dijeron Agnes Agnes, cada vez que hablas Escucho la palabra matanza, no sé por qué Yo también, la verdad Es que yo tengo un cuchillo Pero no saben A Agnes no le he visto la partida A Agnes no le he visto la partida Un impostor, adiós Adiós, impostor Sí es impostor No es impostor, bro Son unas rastas Sí es, güey Adiós, güey ¿Ves? 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 Sí es impostor Ya, Agnes, Agnes Ay, perdón Perdón Reparen, brother Reparen, ¿qué hacen? ¿Eh? Nunca repararon Estas idiotas Si todavía me amas Como antes Le dije que era Agnes Yo sabía que eras tú, Agnes Ay, sí pegano, caracho El instinto lo sabía Oiga, no, ganaste No puedo matar Gracias a mi habilidad De instintiva Supervivencia Puedes saber que la Pero no voté por ella Tuve una suerte Tuve una suerte increíble De verdad Eres inteligente Sí, estoy muy inteligente Oiga, no pones Ya, mande Mande Yo somos nueve Cajó al ojo Yo soy nueve Yo somos nueve Ojalá me toque Ojalá, no Me gusta ser tarde Tripulante Sí, soy mi madre No entiendo Ay, de verdad Ah, su madre Mátenme, por favor Ni siquiera me tocó ingeniero Vaya Por eso vuelve No entiendo No entiendo ¡Gracias! 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 Ya, lo encontré en el medio. En la parte donde está la gasolina, no me acuerdo dónde se llama eso. ¿Cuál en el medio? En el medio, pues, o sea, sale la comunicación y te vas abajo. No, no, abajo. ¡En medio de sus manos! Ya, ya, interesante, ¿eh? Sí, sí, ahí lo vi y ¡tlaj! Creo que es Agnes, creo que es Agnes. Sí, yo también creo que es Agnes. ¿Cómo voy a ser yo? Creo que es Agnes porque... Sí, es Agnes, es Agnes. Mi presentimiento nos engaña. No, no, no soy yo. Dime, Agnes, dime. ¿Dijiste algo, Agnes? Escúchame. Sí, 201 estaba conmigo, eso sí. Y Niñato que estaba a la derecha. Si Niñato... Hay momentos más raros, entonces... Entonces, lo puedo admitir. Está en la derecha, justamente, en la parte esa que estaba en navegación, creo. Ya, pero está demasiado lejos de la zona del crimen, así que no entiendo qué te refieres. No, solamente digo eso. No, solamente digo eso, nada más. Las cosas que yo creo. Exacto, pero no entiendo, ¿estás defendiendo a Agnes? No estoy defendiendo a Agnes. Entonces... No estoy defendiendo a Agnes. Mira, Line Name, este... Me estaba siguiendo medio raro. Porque estaba lejos de las misiones, pero supuestamente me estaba haciéndolas. Line Name, pero no sé qué tan probable es eso. Pero yo sé que es Agnes, pero no sé por qué se metió un poco ahí alocado el Line Name, así que... Sí, soy yo, soy yo. Es raro. Soy yo, soy yo. No, pero ya... No te han votado. No te han votado. Ah, ya fue. ¡Allá! Ya fue, ya fue. Ya fue, ya fue. Ya fue, ya fue. No te han votado. Oye, de verdad va a ser... Soy como... Quien es Drift Mad? Ah, me volvió. Qué pasó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién es Drift Mad? Ah. ¿Quién es Drift Mad? Ah... ¿Quién es Drift Mad... ¿Quién es Drift Mad, no? ¿Quién será? O yo... Ni lo conozco creo. Ay, yo... Yo yo soy... Yo lo voto, yo lo voto porque está... Con hierba en la cabeza Con hierba Ya, traes male ¿Caes a brócoli? Que hable, el reportero De verdad, 0 y q Si quieres voten Ya me aburrí también Ya, ya, voten a like name Porque chistosito es amigo Ya, like name, like name No, ya la bait, ya la bait No, ya la bait ¡Sonsus! Pero tú dijiste, bro No, 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 pero Lo dijiste muy serio No, pero la acusación es así Me estaba siguiendo muy raro Vota, vota No, ya perdiste No, no tiene que votar así, chicos Hala, qué cagones Te apuesto que no es Ya ganamos, ya Yo dije que era bait Yo dije que era bait No dan asco, no dan asco Bueno, como siempre Me gusta Me lo cuesta Es grasa Me equipé nomás Yo también siempre se me olvidó Algo que me sorprendió mucho En realidad ese bait me funcionó mucho La verdad Porque ustedes normalmente no votan Votar por votar Porque en varias ocasiones Yo dije voten por alguien Pero normalmente Esquipea Ah, psicólogo Pero me pareció un poco raro Que yo diga de frente Ya, es like name Y de frente choco Y el X-201 Digan este Ya, ya, sí, sí Voten, voten, voten De frente Ah, ya, no Yo porque tenía pruebas De antes que me estaba siguiendo Pero lo único que dijieron Hace rato Él habló de la nada Cuando Agnes se estaba defendiendo Dijiste Ah, porque él se altera Y habla Votaron por él Porque ya tenía Y por eso Votaron todo O sea Yo voté por él Porque él me estaba siguiendo raro O sea Supuestamente hacía tareas conmigo Pero no estaba haciendo ninguna Al menos yo no veía la barrita Eso es cierto Lo único que me reclamaron El votar por votar Fue Agnes y Val Yo voté Pero no sabía Si era Lightning Bueno, sígueme si quieres Y me hace mis tareas Es que es la última partida Que iba a jugar No, no, no Sígueme si quieres Sígueme si quieres Y veo qué visión Pero sígueme No voy a seguir Pero igual voy a votar por ti Tengo azura Sígueme, tengo azura Es que pego Vale, es pego Igual Oh, what the fuck Uy, qué cagones Ah Sí, Jorge Ya no, no tengo nada No estoy importado Ay, no voten así Ay, niña, ya Cállate No votes así En las personas Niña, tu argumento Fue muy estúpido De verdad A veces cuando dices de bye Sí votamos todos de bye Es que ustedes Ese es el error también Que ustedes se la creen Ni siquiera se dieron cuenta De quién es, ¿no? Chistosito, eh Yo no voy a decir nada Ya saben quién es Es el Es niña Ah, sí, soy yo Chico marihuana Era obvio que eran las dos cojudas, oe Ay, me desgana cada rato Ustedes son bien tontos Ni siquiera se han dado cuenta De su tono De su forma de hablar Ellas dos Las únicas Por eso yo estoy diciendo Las dos Tú estabas tan convencido De que eran Niña dos Que seguro votaste por ella Yo estaba diciendo De que las únicas dos Que reclamaron Yo estaba diciendo Bien claro Las únicas dos Que reclamaron No, 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 no No, no, no No, no No, no No Ustedes Están diciendo Ay, sí Deja de votar Oye, ninja Deja de tal cosa Yo Oye, esa Choco 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 Acaba de ser manipulada Por estas dos psicópatas Nunca me hacen caso Ya les dije que no No, es que Vale 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 Y la verdad Se aprovecharon De las propias de ninja La verdad Se aprovecharon Muy bien De las propias de ninja Lo que es que los ninja Es que tú eres la voz O sea, tú eres Al que todos Escuchamos y hacemos cosas Por eso es que No, ahora estamos Muy bien, muy bien Diciendo Ninja, no votes así Yo En estas dos ocasiones Lo decía de Yo dije Voy a votar Voy a votar por este Lo estamos pagando En serio Por X-201 Yo no No, no No, no Escúchenme Escúchenme Esta última La que le dije Que votaran por X-201 Yo dije Ya, yo voy a votar Por X-201 Ni me lo dije Es contigo Es contigo Es contigo Oye, qué mentiroso eres Esta vez que nos Cuestionabas a nosotros Nada que nos han manipulado Nosotros Eres impostora Esta en la vida real Escúchenme Tremendo No me he escuchado Sí, yo sabía Que el niño estaba mintiendo Porque el niño El niño No me ha pasado 10 minutos Oye, quisiera tener El IQ Ya, ya, ya No me escuchen Pero no me escuchen Ya, qué importa Todo está en la forma De hablar Chico Hablo así Como volado Causa Ah, dijo que hubo corte De luz en su casa No me escuchen No me escuchen No me escuchen No me escuchen Vamos a ver Ah, yo veo a Val. Yo veo a 5%, faltan 3 personas. A Dresmal y falta. Sí, 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 falta a Choco, falta a Choco. Choco también. Y falta el Stegi X201, que se fue a mirar su... No van a pasar por mí. Y esa matanza fue con odio, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué? Es que tengo mi cumpleaños, por eso me he salido. Ni siquiera me he cambiado y tengo que salir el 10. Primero el Samu. Cumpleaños a estas horas. Obvio. Que es infantil, ¿no? A una fiesta infantil. En Perú, la fiesta recién empieza a las 12 de la noche. Sí, sí, el de mi primito de 8 años a las 2 de la mañana. Sí, tranquilito. No, Iván, jugaron dos. Yo sí juego. Está uno. Lightning, faldas tú, entra. Ya estoy adentro, pero... Ah, ahora. Estoy adentro, pero estoy como administrador. ¿Alguien tiene el link pirateado para que le pasen a Picapollo? ¿Qué le vamos a pasar a Picapollo? Estoy adentro de la sala. Pregúntale a Mais. Mais, Mais tenía. Mais es jajaja. ¿Qué le vas a pasar a la sala? Oh, eso. Mir, qué bueno que regresaste. Te está extrañado. Ah, Mari. ¿Por qué te fuiste? ¿A quién estoy sacando? Estudiando, estudiando. Duro, duro. ¿A quién estoy sacando? Está bien, está bien. Es que esto no te va a servir para la vida. No, sí. ¡Con el no, hijo de puta! Es verdad. No, no. Habla, habla, habla. ¡Mira, mi amigo! No sale ni conmigo. Sale con esa desgraciada. No conmigo ni mierda. No sé qué dijo. Sí, pedazo. Eso está mal, chocó. Y dice, uh, uf. Después tiene la mía. Uy, uy, uy. Oh, alguien, pásame pirateado. ¡Pirateado! Para que entre uno. Este, creo que está entre los links de... Vale, deja de faltarme el respeto, ¿ya? Mira, animal. Callate, ¿ya? Uy. a su acnes sale sale garty no más qué es eso no ni te guste o 6 nubes matan entre los 2 6 la inicia no más dictan estoy un poco triste puedes comprenderme por un momento ah ok era mentira era mentira dísela si deseas ya al inicio no estoy triste es que hay bastante eficaz sí 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 está acnes ahí no se mueve ninja 2 y league 9 qué fue qué fue league 9 league 9 diferencia entre el pirapa ah verdad ahí le pasó a alguien es que literalmente si un juego serio en among us pucha los humillo a todos azul azul es verdad el niño es muy bueno para nada creo no 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 por eso estaba bromeando antes estaba diciendo ay voten a tal porque oye cómo te hacen caso oye no entiendo por qué te hacen caso es que saben que ya se había como indicios pues es que tú tienes más volumen mira que league 9 y tú hablen al mismo tiempo league 9 no le escuchan nada a ti sí es que tú gritas y guau rujes como dinosaurio por eso es que todo te escucha eso es un poquito ofensivo eso es lo que pasa es que muy bajito hablas bro tienes que aprender a hablar un poco más como hombre no así como yo como así con fuerza para para nada es el micrófono no para nada es el micrófono para nada es el micrófono era bro entonces yo soy el discriminado entonces por ser hombre no no estoy bromeando lo que te ha dicho ninja yo que tú lo mando a la cárcel eso no me convence para mandarlo a la cárcel tú te quedas conmigo yo lo baneo no te preocupes me va a banear disque a la persona que ha inventado a que ha invitado a 150 al servidor su por cierto es verdad uy 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 por si preguntan ya pero te pregunté o no te pregunté no mentira era broma league 9 te comprendo no te preocupes vamos a salir adelante juntos gracias una promesa no te preocupes acá hay muchos marranos ya arigato ten cuidado este seche mamá huevo choco va a jugar si va a jugar da cringe amigo ser tercermundista eso da cringe no no se esta cambiando porque tiene un cuidado que vergüenza agenda ser tercermundista no es su flor de ella es su flor de ella así es su flor no se que si en el yoke plaza ahorita en su estado no has visto no se ha dado cuenta que acnes con esa forma de usuario de among us parece un rabanito como 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 es eso como es eso con ese color y con ese como es eso si pues tiene imaginación mi causa no es como otros copiones uff Rismali lo veo mas pinta de de triki a mi como es a mi como es a mi como es Rismali si sabe vestirse su anterior vestimenta me gusto me dio risa el tuyo me viene olor a caca es muy obvio eso es bueno a ver a ver que rico quiero comer no pues no me comas es helado de chocolate si si pues no se que dicen caca mira lo mejor es que tipo mi vestimenta esta manchada de caca mira 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 hostia se cae perfecto esto si bueno tiene pues imaginación ojale soltara partículas antifujimoristas que? digo perdon ninja talk es mas tipo ¿Lily Neger es antifujimorista? ¿y cosa? si eres argentino no lo sabe no no pero puede ser ah hoy si no puede ser puede ser este del partido de castigo yo tengo un amigo de yugoslavia que apoya ah exacto ¿a que? si que Likney puedes quedar atrás ¿eres fujimorista o no Likney? ¿que es fujimorista? es cuando cuando tu este no 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 eso no es que hablas fujimorista es eso que es a ver que es que es a ver se come o se come a ver a ver a ver la profesora ahí a ver la profesora la profesora Val las clases que busca en google en 1999 cuando apoyas a fujimori muy bien muy bien yo escuché la aplaudo pero yo escuché rrrr rrrr rrr rrr fujimori ¿Cómo es que no hablas mi idioma? Tengo que aprender el idioma mono, perdón No dice mono, perro ¿Idioma mexicano dices? ¿Quién es Akimuri? Yo, yo soy Un ratito de ver el lirio No regreses ¿Por qué? Hoy, no, no, yo, yo, hoy se me salió Uf, Tamari Hoy, ya somos don, nomás, hoy Se me salió la Mongo, no se salgan Hoy Among Us de 4 ¿Va a ser más intenso esto? No lo puedo creer, no lo puedo creer No, 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 voy a abrir Espera, espera, ahí entro y entro No sé por qué siento que Sachuco Está haciendo algo Está planeando algo malévolo Sí, sí, sí Ajá, exacto Muy callada Está planeando Está planeando cómo dominar el mundo Mira, tiene la foto de un mono O sea, ella secuestra monos recién nacidos Mira, si te das cuenta, revisa su mono Mira No es No es No puedo creerlo Oye, ¿qué se va a hacer? Oye Nadie habla Ahí entro, ahí entro Choco, 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 choco Choco, 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 choco Vas a jugar, vas a jugar, vas a jugar, vas a jugar Vas a jugar, vas a jugar Vas a jugar, vas a jugar golpes? Uy, se... ¿Tan violento? No, sí, 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 ya estoy asado, ya. Se salva nomás. Ya querías que sea tu saco de boxeo ahí, te querías colgarlo. Sí, sí, ya estoy... Uy, se fue, ah, no. ¿Quién se fue? No sé. Ah, Val se fue. Ya, con siete podemos, ya juguemos al toque. Sí, sí, pero Val se fue, Val se fue. ¿Qué habla? No estoy acá. Sí, Val se fue. ¿Se fue Val o no se fue Val? Sí, sí, se fue Val. ¿Ves? No, verdad, no está. Joder, se me cayó el juego otra vez. ¿Cuál es el código? K-M-Y-Y-T-L-G ¿Puedes inscribirlo, por favor, señor? K-Y-L-G-T-B, ¿qué más? No, K-M-Y-T-L-G ¿Puedes inscribirlo, por favor? K-Y-L-G-T-B, pede la nada. No, al revés. La L va... La L va primero, la G... No, no sabes qué es L-G-T-B. No sabes qué significa L-G-T-B. Uy, no saben nada. L-Lignite, ¿dónde vives? Sí, a L-Lignite. ¿Qué fue? Se cerró la sala. Se cerró la sala. Keiko, 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 Keiko. Se cerró la sala, qué pena. ¿Verdad? Decían que... La mamá de Keiko la ponían así, eléctrica, ¿no? Y ahí entorno a... Se cerró la sala. Oye, se cerró. Ya vino, ya vino su asesina favorita. ¿Qué pasó? No entiendo cómo ganan